El Cordeo Pascual Bueno, tengas entendido que el Cordeo Pascual es el Agnudei, el Fuego Sagrado, que está inmolado en la naturaleza, que subyace en toda materia orgánica e hipno-orgánica. El sacrificio del segundo lobo, del tercero, por eso es que sobre la cruz del Redentor está la palabra Ingrid, que significa Inicnatura Renovatur Interior. El Fuego renueva incesantemente la naturaleza. Resulta maravilloso saber que, segundo lobo, el Fuego Sagrado, es realmente inmolado en el fondo de toda esta creación, inmolución de toda materia orgánica e inorgánica. Nos engolpeamos dos piedras, y volvemos a saltar el fracín de Fuego Sagrado. El Fuego está ahí todo, mismo origen, quema. Fuego en otra forma. No podría existir la naturaleza sin el fuego. Lo primero que existe siempre es el fuego. Porque el fuego se convierte en aire, el aire en agua, y el agua en tierra, es verdad. Pero siempre que el fuego, como ven, como va. Y pues ese es el átomo, el cordero y mora, que borra los pecados del mundo. Porque también mediante el fuego podemos limpiarnos de la mano. Tenemos que eliminar todos, incluso, esos incinerados. Entiende que el fuego es completamente efectivo. No lo sabes. ¿Podría usted explicarnos en forma, más o menos breve, cómo se originó el gobierno de este Sistema Solar de Orts? ¿Y quién lo gobierna? El principio es el mismo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Por él, todas las cosas fueron existentes. Y sin él, nada de lo que es hecho, no hubiera sido hecho. Y pues el universo está gobernado por el Verbo. El Verbo es el ejército de la voz. La gran palabra. El de miurgo Arquitecto. El Archado. Cada uno de los perros. Hablando ya por preparados, porque el logro es unidad múltiple perfeita. Tiene su misión, su labor y su ministerio en relación con este Sistema Solar de Orts. Y todo el conjunto del Orts. Y todo el conjunto del Olim, o el Olim, o el Olim, para hablar más claro. Se forman el ejército de la gran palabra. El Jehová Croato. Constituyen en fin de mis, el gobierno de nuestro Sistema Solar de Orts. y el Señor de nuestro reino de la región. Y todo el mundo está preparado. Momento. 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 Si, vamos a ir. Los. 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 Nos. Los. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!